A ver, vamos a hablar, le voy a hacer una pregunta. Viene su padre, su padre le dice, Beba, ¿vos te acordás de la tía Pichula? ¿La tía Pichula? ¿Cómo no acordarme de la tía Pichula? ¿Te acordás de la tía Pichula? Vos sabés que se murió, pobrecita, y te dejó 400 mil pesos de herencia. Aguante la tía Pichula. Aguante la tía Pichula, así cash. Ajá, cash, ok. ¿Qué hago con la plata? Claro, esa es la pregunta. Papá, ¿pero yo qué hago con la plata? Le digo, pero mi papá no me va a saber responder. ¿Vos tenés la respuesta, Gustavo? Por eso yo estoy acá, para profundizarle las dudas. Bien, compro dólares. Las incertezas. Compro dólares, lo meto en un plazo fijo. Hablando en serio, mucha gente... No, no, esto que dicen los periodistas, la gente me para por la calle y me pregunta. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. A mí no me para nadie, a mí, gracias a Dios, no me pregunta nada. Pero NIRP reconoce, lo cual es muy bueno. Puedo caminar sin que nadie me pregunte nada. Yo trato de no dar consejos nunca en los medios públicos, porque ya bastantes motivos tiene la gente para putearme y de hecho lo hace. Te imaginas si le agrego algún... Compro dólares y después le sale mal. No, no. Así que le voy a dar algunos elementos, pero sí he advertido, hablando en serio, que hay mucha gente que está preocupada por su plazo fijo. En serio, me he dado un par de amigos, madre de amigos, me he preguntado, che, Gustavo, ¿es verdad que nos van a sacar los plazos fijos? Nos van a... Ha pasado en Argentina, recordemos el plan Bónex, recordemos el corralito, donde el Estado, ante la recurrente escasez de divisas, además hecha a mano de los depósitos de los argentinos, lo cual es una violación de la propiedad privada, claramente, pero bueno, ante la angustia financiera, lo termina haciendo y lo hizo en algunas oportunidades. Sobre ese punto, me gustaría decirle que en realidad no creo que suceda, más allá de las críticas que uno tiene para hacerle, sigue siendo un gobierno que me parece que guarda algún respeto por lo institucional, no tiene al menos en su ADN esa propensión a... al menos lo veo yo así. ¿Pero se veía en los otros gobiernos que iba a pasar eso? El de Menem, cuando fue el plan Bónex, era obvio que... Ya se veía venir. Que la crisis era tan grande, después la hiperinflación de Alfonsín, que iba a serlo. Creo que ante esa... Debe suceder una crisis muy grande para que el gobierno tome esa medida y la justifique en función de esa medida. Estamos en pandemia, ojo, no es un tema menor, esta pandemia va a dejar una crisis terminal, una profunda recesión en Argentina que uno debe estar atento a todo, pero básicamente hoy creo que no y va a depender básicamente de cómo cierre el canje de la deuda. Porque si Argentina termina acordando con los acreedores que hoy están muy irreconciliables las propuestas aparentemente, porque los fondos... Están reacios a aceptarlas. De ambos lados, sin más o menos están muy cerca, están a 3 dólares de diferencia, 3 mil millones, no parece mucho dinero, teniendo en cuenta la gravedad que tendría para el país las consecuencias graves si Argentina no deja... Sale del default en el que está hoy. Si Argentina logra un acuerdo con los fondos... Con los acreedores privados internacionales y luego con el Fondo Monetario por más de 50 mil millones de dólares, no va a tener que pagar intereses ni capital hasta el 2025. Eso lo va a aliviar mucho y no va a tener necesidad de dólares frescos para afrontar compromisos externos. Ya están default. Perdido por perdido y ya está. Bueno, pero sería... Sería un alivio muy grande a los efectos de la fianza y ahí se sostiene la expectativa del gobierno en un relanzamiento en medio de esta pandemia donde ya se conoce que Argentina va a caer 10 puntos de 2020 en su producto bruto, cosa que no pasó en la historia. Nunca hubo una caída tan grande, un decrecimiento tan grande de las riquezas que tiene el país. Eso por un lado, esa es mi opinión. Si hay mucha gente preocupada o paranoica o con algún temor de que le pueden retener sus depósitos en plazo fijo, yo no lo creo y si llega a haber un acuerdo, mucho menos porque no va a haber esa necesidad. Pero no deja de ser mi opinión, cada uno actúa de acuerdo a sus necesidades, sus expectativas, sus temores, su estructura psicológica. Pero bueno, se está creando una psicosis. A mí me preguntaron cuatro o cinco personas. ¿Te pararon en la calle? No, no, no. No, pero yo también te lo iba a preguntar porque es una duda que anda dando vueltas. Una amiga me dice, che, mi tía me llamó y me preguntó y yo no sé qué decirle. Por ahí me preguntan así. Claro. La verdad que me parece que si hay cuatro o cinco que te preguntan, seguramente hay muchos más. Esa es mi opinión sobre este gobierno del cual yo no suscribo abiertamente, pero me parece que nobleza obliga. El segundo punto es, vamos con su tía Pichula que le dejó los 400.000. Le dejó los 400.000. La herencia y qué hago con la tía. Le dejó también a otro, pero a usted le tocó 400.000. Bien. Bueno, entonces una de las opciones que usted tiene es decir, bueno, lo pongo en plazo fijo. Claro. Para comprar dólares hoy hay una restricción muy grande en el caso de que usted tenga ingresos comprobables. Esta herencia, por ejemplo, que es una herencia en blanco, que usted tenga una cuenta en dólares y una cuenta en pesos, puede a través de Home Banking comprar 200 dólares por mes. Claro. Igual, cuando lo haga la primera vez, la FIT va a venir con 70.000 satélites, espías. Está controlando mucho la FIT todo. Está muy controladora, tiene un problema serio de dólares, compró 400 millones en julio, a pesar de este cepo enorme que hay sobre la población. No hay dólares, es el problema que tuvo Macri, el problema que tuvo Cristina, que lo llevaron a perder las elecciones y este gobierno sabe que se encuentra hoy una situación crítica con respecto a la demanda de la población porque dicen, no, son los industriales desgarcas que lo sacan del país. No, es mi tía Graciela. Yo siempre la pongo como ejemplo a mi tía Graciela que compra 200 dólares. El 70% de las personas que compran dólares son ciudadanos, son kirchneristas, son macristas, son del PI, del socialismo popular. Son personas que no tienen donde proteger su ahorro y van al dólar y compran 200 dólares y si pudieran comprar 500, comprarían 500 porque además hubo en algunas personas en esta pandemia, en esta cuarentena, capacidad de ahorro porque los gastos fueron mucho menores, se dejaron de pagar algunas cosas y hay un excedente en pesos que empuja a una compra de dólares. Ahora bien, la pregunta es de sus 400 mil pesos. ¿Los puedo poner en plazo fijo? El plazo fijo tiene un piso de 30%. Es decir, le está dando un 2,5 por mes mensual. Yo se lo explico así para que usted tome la decisión de qué va a hacer con esos 400 mil pesos. Sí, obvio, yo quiero saberlo todo. Entonces, ¿Usted es un plazo fijo de un año? Le va a dar un 30% y a razón de 2,5 mensual. O sea, que cuando pone un plazo fijo no lo puede tocar hasta que termine el lapso. Obvio, claro, si lo pongo a un mes, a tres meses, al año. Entonces, bueno, ¿contra qué compito? Y contra el dólar porque es lo que más conozco. Hay otras opciones que la gente por ahí tiene miedo de comprar acciones o algún bono que siempre son redituables, pero ir a la bolsa, tener una cuenta comitente, resulta muy engorroso, muy sospechoso, prefieren no hacerlo y se maneja siempre entre dólar, ladrillo o plazo fijo. La inflación de julio fue 2,2. Hasta ahora usted ha tenido una mínima ganancia porque si le da al banco 2,5 ha tenido una mínima ganancia. La enorme emisión que ha realizado Argentina en estos meses que llega a casi 2,2 billones de pesos, según todos los analistas en franca coincidencia, va a generar un incremento de la inflación. Es decir, que a partir de esta inflación de julio seguramente vamos a ver una inflación que esté por arriba del 2,5%. El gobierno no ha podido controlar aún cuando la demanda sobre bienes y servicios ha sido muy baja. Lo estamos viendo en la carne, cayó muchísimo el consumo de carne, estamos en 50 kilos casi nunca, hacía muchos años que Argentina no estaba en 50 kilos por persona, están creciendo las segundas marcas, hay un fuerte parate en algunos productos básicos, de hecho quedó demostrado en el wholesale como decíamos el lunes que no fue lo que las empresas esperaban, por el contrario hubo algunos sectores que les fue bien pero la gran mayoría no vendió electrodomésticos y demás o vendió muy poco. Es decir, aún cuando hay una baja demanda se estima que la inflación de agosto cuando se mida julio ya va a estar por encima del 2,5%, pongamos el 2,7%, es decir, ya esto que usted venía ganando hasta hoy ya dejó de ganar, es decir, la relación si bien la tasa hoy está en alta la relación con el dólar le empieza a ser desfavorable, es decir, pero tampoco puedo comprar dólares. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí tiene que pensar por eso le estoy dando las opciones y le estoy describiendo puedo invertirla. Eso, invierto. Adelantar consumo, pagar las cuotas de sus hijos, de sus cuatro hijos en la escuela y pagarlas por adelantado, cosa de ganarle a la inflación adelantando, pagar la cuota del club o comprando cosas, comprando las vacaciones que seguramente se querrá ir y de esa manera le gana la inflación. O bien invertir en lo moca y le pone ahí ese dinero para hacer una inversión que le genera alguna renta mayor a partir de incrementar la oferta del producto que usted tiene. Digo, no tiene muchas más opciones, pero la pregunta es pongo un plazo fijo y la verdad ya no sería rentable, pero sí que todavía hay una posibilidad. Dicen los especialistas que el dólar oficial, que hoy está en 73, va a ir a 88 a diciembre. Y semejante, que el dólar no se sabe cuánto va a ser el blue. Hoy lo tenemos en 135, estable estos últimos dos días, pero había llegado a 140 y probablemente suba mucho. ¿Por qué suba mucho? Primero porque la inflación va a crecer y el dólar siempre va a acompañar este proceso inflacionario subiendo. El dólar blue, el dólar que no se vende en los bancos, digamos. Claro. Pero por otra parte, el gobierno emitió muchísimos pesos. En algún momento va a tener que salir a recuperar esos pesos. Se llama esterilización. El gobierno crea las LELIC. El gobierno de Macri lo hacía con las LEVAC. Esto es lo que no hace crea las LELIC, que compran los bancos que son instrumentos que aquel banco que tiene muchos pesos se lo da al Estado y el Estado le da a LELIC. Pero para que le sea rentable al banco tiene que tener una tasa de interés superior al plazo fijo que él le paga a los usuarios. La tasa positiva tiene que ser mucho más alta de lo que él paga a los plazos fijos y tiene también que ser más alta de la renta al dólar. Entonces, eso va a llevar a que cuando el gobierno empiece a recuperar los pesos a través de la LELIC tenga que subir las tasas que fue lo que pasó con Macri que tuvo las tasas al 80% y destruyó la economía por ese motivo porque con una tasa 80% no hay ningún proyecto que sea rentable. Aguante, claro. Entonces, en este escenario tan complejo la pregunta es ¿qué hago? Bueno, no lo sé. Yo, como decía Mafalda, desde cuando los preguntólogos tenemos que ser solucionólogos. Pero estas son las alternativas. Seguramente el plazo fijo va a dejar de ser rentable pero quizás sea la única opción que usted tenga para utilizar si no puede comprar dólares, si tampoco se anima a ir instrumentos financieros en el mercado de valores. Quizás pueda mejorar su calidad de vida. Y por ahí invertir en algún terreno, invertir en... Un terreno que siempre va a acompañar de alguna manera como están dolarizados el mercado inmobiliario invertir ahí, mejorar su casa, hacer el quincho que se quede. Esas son las opciones porque hoy hay gente que realmente ha tenido capacidad de ahorro, que han tenido unos excedentes, que han seguido cobrando buenos sueldos. Pero básicamente el mensaje que estamos dando es que gastala, si no podés gastala. Exactamente. O sea, se te va a perder esa plata. Exactamente. ¿Va a perder con el plazo fijo? En tres meses esa plata no va a valer lo que vale hoy. Eso lo dijo usted así. Yo le estoy aclarando a la gente lo que vos estás diciendo de ahí. Claro, ¿cómo no va a poder ganar con los plazos fijos? Claro. ¿No va a poder comprar dólares? Hacé lo que tenía ganas de hacerlo. Hacé la percha. Hacé la percha. Bueno, Gustavo, me parece muy interesante a mí esto porque la gente quiere saber de estas cosas. Bueno, así que síganle preguntando en la calle a Gustavo que les va a responder y si no, lo hace acá en REC. Préstamos personales de hasta 500 mil pesos para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata. Somos santafesinos y ahora, entre todos, nos tenemos que ayudar. Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Fe.